¿Qué tal amigos y amigas? Les saluda Rodrigo Vargas, director de Alfa Software y cursos digitales en HD. Hoy vamos a hablar sobre el marketing de afiliados. El marketing de afiliados lo que hace es el nexo entre el que produce y el que vende. Entonces nosotros acá tenemos productor, tenemos el comprador y acá teníamos el vendedor. Entonces, por realizar esta venta, el marketing de afiliados te da una ganancia. Entonces esto se paga por comisión por venta. Esto es la estructura más simple como para entender en qué consiste el marketing de afiliados. Nosotros vamos a buscar un producto, un producto digital. Vamos a hacer los vendedores y vamos a ver quiénes son los que quieren. Esto podemos hacer a través de estrategias orgánicas. Como grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, etc. Y tenemos también las estrategias de pago. Que por ejemplo tendríamos Google Ads, tenemos Facebook Ads, LinkedIn Ads, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primeramente es buscar un producto. Un producto ganador. ¿Qué es un producto ganador? Que tenga mucho valor. Un producto ganador y un precio menor al valor calculado para el cliente. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo un producto X, por ejemplo, 80 dólares, un producto X, pero para mi cliente, este contenido que va a recibir puede hacer que en el primer mes gane 200 dólares. En el primer año gane 5 mil dólares. Entonces, ¿qué significa esto? Que 80 dólares es poco, nada en comparación de todo lo que va a recibir. Entonces, ustedes tienen que crear para esto lo que sería una estrategia de venta. ¿Qué sería su carta de venta? La carta de venta tiene que estar creada de forma estratégica para que ustedes le puedan ofrecer a su buyer persona. Ustedes tienen que tener definido su cliente ideal y para eso van a tener que crear el buyer persona. Si ustedes llegan a encontrar eso, el producto ganador y construyen un buyer persona, crean una estrategia de venta y tienen una carta de venta. ¿Qué es lo mejor de lo que sería el marketing de afiliados? Es que ustedes no son los productores, no se tienen que gastar tiempo, recursos, etc. en producir un contenido. Eso desencarga directamente el que produce. Ustedes lo único que tienen que hacer es crear toda la estrategia y buscar a los clientes y ofrecerla a los clientes. Con estrategias orgánicas de pago, etc. Bueno, yo lo que les recomiendo, vamos a mover la imagen, es que la aplicación que yo utilizo, que es la que les recomiendo es Hotmart. En Hotmart ustedes crean toda su cuenta, es súper sencillo y luego vienen directamente a mercado. En el mercado, nosotros acá tenemos que poner el producto que estamos buscando. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos opciones, o mejor dicho, dos estructuras. La primera estructura que nosotros vamos a hacer va a seguir vendiendo con nuestras estrategias normales. Estrategias normales de ventas. Entonces, nosotros vamos a seguir vendiendo todo lo que es nuestros productos de ferretería. Hasta acá, todo bien. No hay ningún cambio. Ahora, lo que sí vamos a tener que hacer es crear un sitio web o una landing page. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a crear? Número uno, todos los productos que nosotros tengamos de nuestra ferretería vamos a cargar en nuestro sitio web. Pero a su vez, nosotros también vamos a ofrecer productos de marketing de afiliados. Por ejemplo, para una ferretería, nosotros directamente venimos acá y podemos escribir ferretería. Le damos enter y por ejemplo, ya tenemos ya auxiliar, técnica auxiliar. Entonces, nosotros volviendo a esta opción, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos todos nuestros productos. Nosotros tenemos acá todos nuestros productos que le vamos a vender a una persona. Pero a esta persona, nosotros le podemos decir nuevamente que si llega a tomar nuestro curso, que le va a salir X. Entonces, va a poder realizar mucha más gestión, va a poder tener muchos más trabajos. Entonces, de esta forma, nosotros estamos uniendo los tres lados. Lo que nosotros ya tenemos como nuestros productos normales, que es el comprador que vino a buscar esto. Pero le estamos ofreciendo otras alternativas. Por ejemplo, en el caso de que tengamos ropas, ¿verdad? Una ropería. Perdón, acá me he confundido. Perdón, acá me he confundido. Perdón. Voy a buscar un poco las palabras. Por ejemplo, en el negocio de las telas, tenemos muchísimas opciones. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que mirar? Acá, es el tipo de comisión y el precio final. Entonces, para poder afiliarse, lo único que tienen que hacer, le dan click, por ejemplo, a este primero. Le damos click como para poder ver. Acá me dice que el precio de esto está a $97 dólares. Y yo voy a ganar $52 dólares por cada venta. Entonces, esto es un margen del 50%, me interesa. Entonces, yo voy a darle sobre como para ver su página de venta. Vemos que su página de venta está bastante buena, que tiene todo lo que necesitamos. Entonces, directamente yo digo, bueno, perfecto, me quiero afiliar. ¿Cómo me afilio? Directamente solicitar afiliación. Le doy sí. Y ya soy un afiliado. Entonces, bueno, en este caso, el productor le va a aceptar como afiliado. Pero hay productos que vos, al darle un click, ya te acepta como un afiliado. O sea, vamos a probar otro caso. Este, le doy afiliar. Le digo que sí. Y automáticamente ya me dio el OK para que yo sea afiliado. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es darle click en enlace de promoción. Y utilizar en todas mis campañas este link. Porque con este link, Hotmart va a rastrear que la venta fue de ustedes. Entonces, le va a enviar la comisión. Nosotros le damos click en acceso y automáticamente nos abre toda la página de venta. Entonces, el comprador lo único que va a hacer es completar sus datos de las tarjetas y automáticamente a ustedes ya le llega la comisión. Entonces, de esta forma, ustedes pueden crear dentro de su propio rubro, crear más opciones de ingreso. Ahora, lo que yo le invito es a que vendan nuestros productos en mercado. Van a poder buscar como alfa software. Me volví a equivocar un ratito. Alfa software. Y acá vemos las comisiones de cada uno. Tenemos comisión de 700 dólares, de 19, de 6, de 400 dólares, 436. Tenemos muchísimos tipos de comisiones. Entonces, es la misma manera. Ustedes le dan click al producto que quieran ofrecer. Y le tienen que dar para ser afiliado. Y luego le dan click en enlace de promoción. Para que tengan el enlace de Hotmart que le va a habilitar su posterior comisión. Entonces, si ustedes le dan acceso, automáticamente le abre la landing page donde está creado todo esto. Entonces, acá está la carta de venta del sistema de facturación. Y cuando el cliente compre, usted automáticamente le va a llegar lo que sería su comisión. Bueno, por ejemplo, esta es una comisión que nosotros pagamos de 607 dólares. El sistema se vendió por 800, 900 dólares. Y automáticamente el 75% da 607 dólares. Entonces, esta es una excelente forma de que ustedes puedan generar ingresos extras. Desde su casa, desde la comodidad, en donde estén. Tan solo necesitan una computadora, un teléfono, internet. Y unas dos horas al día que produzcan esto. Ustedes pueden hacer... Si llegan a hacer dos ventas al mes, son 1.200 dólares de comisión. Y si quieren hacer 10 ventas al mes, son 6.000 dólares de comisión que van a recibir. Ahora, ¿cómo se produce esa comisión? Nosotros tenemos que lo principal es Hotmart. Primeramente, el comprador que tenemos acá. El comprador realiza su depósito a Hotmart. Una vez que esto se haya realizado, Hotmart primeramente le paga al afiliado. Y una vez que el afiliado haya cobrado, ahí recién le paga al productor. Entonces, ustedes no se tienen que preocupar de nada. Hotmart realiza todo este proceso. Entonces, es algo totalmente seguro. Y pueden generar una vez más bastantes ingresos pasivos con esta estrategia. Es algo súper seguro. Y tienen la confianza de Hotmart, ¿verdad? Que es una plataforma que está reconocida a nivel mundial. Ustedes tan solamente tienen que entrar acá en Hotmart.com. Le dan clic en registrarse. Y van ingresando todos sus datos. Pueden completar con su cuenta de Facebook. Automáticamente ya tienen de alta la cuenta de Hotmart. Si están interesados en ser afiliados nuestros. Entonces pueden escribirnos en los comentarios. En nuestro grupo de WhatsApp, Facebook, etc. Y con gusto les vamos a ir ayudando. Como para que puedan obtener nuestras comisiones. Como se darán cuenta, nosotros tenemos varios productos. Y pueden ganar hasta 700 dólares. O sea, más de 700 dólares en comisiones. Fue un gusto darle a esta clase. Y ante cualquier cosita pueden escribir en los comentarios. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Muchas gracias.